Y cuando se trata de Genaro García Luna, hay que verlo todo esto en su momento exacto. Bueno, ya sabemos que esta semana arrancaba con la elección del famoso jurado, que es un proceso bastante engorroso, meticuloso. Es quizá una de las partes del proceso más importantes, porque tienes que elegir a quien va a manifestarse a favor de la culpabilidad o a la inocencia de Genaro García Luna. Pero yo quisiera mencionar e insistir, querido Antonio, en que Genaro García Luna aún tiene la posibilidad de declararse como testigo protegido. Es decir, para eludir una pena que sería muy gorda, muy gorda, muy pesada. Todavía tiene esa posibilidad. Los fiscales le han deslizado en la mesa desde el principio que si quiere puede declararse como testigo protegido. Entonces, todavía cabe esa posibilidad y no hay que perderla de vista. Luego, otra cosa interesante. Los abogados de Genaro García Luna dicen que no tiene que tomarse en cuenta el proceso de enriquecimiento de Genaro García Luna una vez que abandonó el cargo. Es decir, para tratar de desvincularlo del enriquecimiento obvio que se produjo de García Luna gracias precisamente a su colaboración con los narcotraficantes. Es, por ejemplo, la misma pregunta que muchos se hacen en relación con Carlos Loret de Mola. ¿Cómo es posible que Loret de Mola haya experimentado este enriquecimiento meteórico? Cuando, vaya, es como, ¿te acuerdas cuando la gaviota intentó justificar la compra-venta de esta casa blanca diciendo que ella se la había comprado con su salario? ¿Es quién le iba a creer? Bueno, es el mismo caso que tiene que ver con Carlos Loret de Mola que tenía una estrecha amistad y vínculos con Genaro García Luna. También se habla de la posibilidad de que si no acepta convertirse en testigo protegido, evidentemente, lo que quieran hacer los abogados de García Luna, para que me entiendan, es tratar de compartamentalizar su caso. Es decir, que la gente, los jueces, los jurados no puedan ver sus vínculos con el crimen organizado, los narcotraficantes, pero también con los periodistas que se enriquecieron durante su mandato. Entonces, va a ser muy interesante. Yo creo que el juez Kogan no va a aceptar estas condiciones porque a nadie se le ofrece un juicio a modo, ¿no? Porque estaríamos hablando de un juicio a modo, porque hay pruebas, evidencias, testimonios muy comprometedores de narcotraficantes, incluso, que han decidido convertirse en testigos colaboradores. Así es que yo creo que va a ser fascinante que una vez que se decida al jurado, el 17 de enero vamos a ver qué es lo que pasa, cómo discurre este juicio. Pero no cabe duda de que en relación con esto, pues están las prisas de Felipe Calderón por hacerse con la nacionalidad española. Está también el miedo de otros presidentes como Enrique Peña Nieto, como Carlos Salinas de Bortari, que mira por dónde han decidido buscar el amparo de la corona española para que la justicia mexicana no los alcance en España. Así es que estamos ante un fenómeno interesante. España se ha convertido de repente en refugio de sátrapas, de corruptos, y todavía viene España con este aire de condescendencia y decirnos y ustedes quieren que les perdamos, pedamos perdón a ustedes guarachudos, ¿qué les pasa, no? Entonces, esto te demuestra hasta qué punto España sigue sin entender, sigue sin entender al pueblo de México, al estado de ánimo del pueblo mexicano, que se siente muy agraviado con este tipo de políticos que han robado, han asesinado. Y entonces, todo eso refleja la figura de Genaro García Luna. Y no, ¿qué quieres que te diga? Yo me voy a comprar mis palomitas para estar al pendiente de este inicio de juicio que ya se había tardado demasiado, querido Antonio. Así es, hay que estar muy, muy pendientes de lo que pueda pasar. Y yo te quiero agradecer, Jaime, por acompañarnos en este muy intenso e informativo análisis que haces aquí en Sin Censura de la Cumbre, de datos cercanos al atentado a Ciro Gómez Leiva, de las críticas verdaderamente insulsas e indignantes de Guadalupe Loaesa, y ahora este es el caso de Genaro García Luna. Y te ruego, por favor, querido amigo, que nos compartas tus redes sociales, tus canales, para que la gente te vea y se ponga en contacto contigo. Gracias, querido Toño. Pues sí, ustedes saben que tenemos un canal hermano que se llama No Opto para Cínicos. Los transmitimos todos los días de lunes a viernes a partir de las 14 horas y también me pueden seguir a través de mis redes sociales en arrobajaimejohurno y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico La Jornada. Don Antonio, un gran placer coincidir contigo como siempre. Es lo mismo, es lo mismo aquí. Un gran placer, un gran abrazo para ti, Jaime, el príncipe del rating. Siempre que llega Jaime se nos suben los números muchísimo, además de los que ya los teníamos altos contigo, mi querido amigo, se fueron por las nubes. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es un periodista de larga trayectoria, es no solamente el editor de La Jornada Sin Fronteras, sino un legendario corresponsal de guerra, un verdadero corresponsal de guerra, no como los que le pagan a los tanques de la era soviética para hacer sus stands. Mi querido Jaime, pues pásala muy bien a disfrutar. Venga, un abrazote. Ahí tiene usted, Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras. Y bueno, le pido a don David que por favor nos...